Música Un grupo minoritario de estudiantes del núcleo de latillo de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda se pronunció con acciones desestabilizadoras pese a que no existe ningún consenso entre ellos, caso paralelo al cubo azul, lo que parece ser un acuerdo entre ambas partes, bajo los mismos lineamientos de comedor y transporte. Pareciera que hubo un acuerdo entre ambas partes, aparentemente, tanto del latillo como del cubo azul para protestar. Habiendo o no habiendo actividades, nosotros tenemos el compromiso de resolver los problemas que están allí. Problemas de comedor, que ya se había hablado ayer con el concesionario, el problema de la cava de anatomía, que fue el técnico el día de hoy y no lo dejaron pasar, es incongruente, el día de ayer me dicen una cosa, hacemos un compromiso, el día de hoy llega el técnico, no lo dejan pasar. El problema de los buses, hoy mandamos un bus de los rojos de la ruta universitaria, inmediatamente lo secuestran y lo meten adentro. Entonces, es como que tengo el problema, vamos a solventártelo, voy a hacerlo, pero inmediatamente tú dices, no, pero no me lo arregles. Entonces, esa es la lectura que yo le doy y cualquiera le puede dar, porque si usted tiene un problema y le dice, te lo voy a resolver, aquí está la solución, y tú luego dices, no quiero la solución, bueno, ya tienes otro trasfondo la protesta. De acuerdo a normas reglamentarias, la máxima autoridad se reunirá junto al Consejo Universitario, delegados de movimientos estudiantiles y delegados de semestres, a fin de dar solución y tomar la decisión con respecto a la suspensión o continuidad de las actividades. Esta tarde a las 2 tenemos Consejo Universitario, esta tarde a las 3 y media tengo reunión con los muchachos del Cuba Azul, con los delegados de los movimientos estudiantiles y de los semestres. Esta misma tarde tenemos respuesta para eso. En este sentido, el rector de esta casa de estudio exhortó a los estudiantes a tomar otras vías, a ser tolerantes y a no violentar el derecho del resto de los que desean estudiar para la transformación de la sociedad. Para Somos Falcón, Adriana Quiñones.